Hola amigos, vamos a leer el capítulo cuarto de James y el melocotón gigante por Roald Dull. James Henry Trotter estaba allí con la bocita en la mano y mirándolo al anciano. Y ahora, dijo el anciano, lo único que tienes que hacer es esto. Coge una jarra grande de agua y mete en ella todas esas cosas verdes. Después, muy lentamente, y uno a uno, añade 10 hielos de tu cabeza. Eso es la éxita. Las pone en movimiento. En cuestión de un par de minutos, el agua empezará a espumear y buburgear fluyosamente. Tan pronto como sucede eso, tienes que beberte toda la jarra de un trago. Y después, dijo, lo sentirás agitarse y hervir en tu estómago y empezará a salir de vapor por la boca. Y, inmediatamente después, empezaron a suceder cosas maravillosas, cosas fabulosas e increíbles y nunca más en tu vida volverás a sentirte triste ni desgraciado. Porque tú eres desgraciado, ¿verdad? No digas nada. Lo sé todo. Ahora vete y haz exactamente todo lo que te dije. Y no digas ni una palabra de esto a esas dos horribles tías tuyas. ¡Ni una palabra! Y que no se te escapen las cositas verdes. Porque si se te escapan, harán su magia en cualquier otro que no seas tú. Y eso no es lo que tú quieres, ¿verdad? El primero que encuentre, ya sea microbio, insecto, animal o árbol, será quien reciba toda la magia. Así que cuida bien la bolsa. No rompas el papel. Vete. Date prisa. No esperes ni un minuto más. Ahora es el momento. ¡Corre! A continuación, el anciano dio media vuelta y desapareció entre los arbustos. Y este es el capítulo 4 de James y el melocotón gigante por Roval de Permabound edición. ¡Ok! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!